Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, calificó como una atrocidad la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que separa a las familias mexicanas en la frontera. El candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, señaló que el estado de Tamaulipas ha dejado de ser una entidad de gran producción ganadera, de cereales y productos del campo, pues la gente se ha ido a las ciudades medias porque no atraen inversión por el tema de la seguridad. Indicó que de ganar la contienda presidencial atacará los problemas de inseguridad y la falta de oportunidades, de empleo y de crecimiento económico. José Antonio Meade calificó como una vacilada de un agente desesperada la denuncia que interpuso en su contra a la Coalición por México al Frente, que encabeza Ricardo Anaya, por el caso conocido como Etileno 21, ligado al caso Odebrecht. Por lo que reiteró que si tienen dudas sobre esa operación, se le debe preguntar a Andrés Manuel López Obrador. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994, y aseguró que, en su memoria, cumplirá con los compromisos adquiridos en la entidad. Notimex